Hoy todo fluye, todo cambia, todo trae fecha de caducidad, maldito presente absoluto que se nos ha instalado dentro como un intruso, ocupando las instancias de la memoria y la esperanza con su ahora cargada de exigencias. Y así huérfanos de historias y vacías de futuro, somos presa de los estados de ánimo tan cambiantes, nos devoran las crisis en tiempo menguante, nada perdura. Nada perdura, nada perdura, nada perdura. Ni el amor, ni las promesas que hicimos y que recibimos, ni la confianza en el para siempre. No sabemos conjugar el verbo permanecer, no sabemos conjugar el verbo permanecer. Y exigimos que todo hasta Dios cambie a nuestra medida. Y así no hay viña que crezca y de fruto. Devuélvenos Señor, la conciencia de tu tiempo y tu presencia. Enseñanos a ser sarmientos de la vida que eres tú. Enseñanos a ser sarmientos de la vida que eres tú. Tú, que calmas las tormentas. Devuélvenos la fe. Tú, que calmas las tormentas. Tú, que calmas las tormentas. Tú, que calmas las tormentas. Tú, que calmas las tormentas.